No, no, pinta, pinta La palo, paloma, palo Uy, que me mato Pero mata la anda Un brazo menos Graba su muerte Estás grabando A punto de hacer sesión Teóricamente Teresa, te unes Uy, eso no Vamos a declinar Borroso El borroso Y la niña borrosa El palacio borrosa La niña antecedutista Joder, Sandra, ya no borrosas Ellas sí borrosan ¿Por qué borrosa? Porque borroséis Borrosáis O borrosaréis Tcharana Esto luego va a salir en fotos detrás Exacto ¿Te gusta mi espada? Voy a hacer un video blog Bueno, pues Hemos ido Hemos ido de sesión un rato Ya está, ya volvemos Ah, qué buen blog Te sacas de maravilla Hemos ido de sesión Hemos hecho unas cuantas fotos Y casi nada Con un fotógrafo ¿Un fotógrafo? Con el móvil, vamos El fotógrafo Claro, claro El fotógrafo Chan Así es Casi es